La posada se llama Posada Alzarri. La posada comenzó a funcionar hace varios años, más de 10 años. Y después mi mamá quería ampliar mucho más, entonces ella decidió ponerlo por cuartos. Luego el huracán nos vino entre el 15 y el 16 de noviembre y nos afectó bastante también, nos tiene ya quebrados. La casa, el segundo piso se fue, los cuartos se fueron del segundo piso, solo queda esta parte de abajo. El mar entró por casi toda la casa, el mar entró por casi toda la casa. Como ahorita que bajemos vas a ver cómo erosionó toda la parte costera. Como pueden ver aquí, mira cómo erosionó toda esta parte de la costa aquí. Arrancó ese árbol de coco, hubo un árbol aquí grande también. No, eso fue, el mar entró por toda la casa. Lo que yo diría que nos puede, que en estos momentos lo más preciso es los materiales para hacer la casa. Porque no te quiero decir la parte de lo extrodoméstico, de sábanas, de cosas. Yo creo que eso viene después de que uno ya tenga la casa, la tenga la posada ya lista. Pero la posada está, pues le hemos modificado algunas cosas para no mojarnos tan bien. Pero como puedes ver tenemos carpas todavía. ¡Gracias! ¡Gracias!